Música Decía que tras la pausa del café vamos a dar inicio a esta mesa ruedona. Primero me voy a presentar. Yo me llamo Daniel Rodríguez Díaz, soy trabajador social, ejecuto la profesión de una manera autónoma. Actualmente estoy trabajando para la Fundación de Mufre y a la vez para la Fundación de Mufre y colaborando con la Fundación Conecta en el proyecto Juntos Somos Capaces. Y a la vez estoy dando charlas en colegios, institutos, asociaciones, etcétera, etcétera, sobre la discapacidad. La discapacidad que yo prefiero denominarla diversidad funcional, porque creo que si queremos hacer una sociedad exenta de connotaciones negativas tenemos que empezar a utilizar un lenguaje en esa misma dirección. Mi experiencia como paralítico cerebral y trabajador social está contada en el libro Cordones para las zapatillas, que se distribuye por toda España y por Latinoamérica gracias a la Fundación de Mufre. Bien, dicho esto, esta mañana hemos asistido a una mesa, hemos visto varios ejemplos de personas que están intentándose, intentando abrirse camino en ese difícil ámbito que es el de, en el ámbito laboral. Y digo difícil porque la sociedad muchas veces pone, pone trabas a la hora de, cuando veo a una persona con algún tipo de limitación, y entera física, psíquica como sensorial, bueno, pone algún tipo de trabas. Y gracias a este programa, pues, la inserción poco a poco se va consiguiendo. Bien, conmigo en la mesa tenemos a Fernando Botía. Él es licenciado por la Universidad Compotente de Madrid en Ciencias Económicas. Tiene ya 25 años, años de experiencia y desde el año 2004, es director general de FSC de la Fundación ONCE. Por otra parte, tenemos en la mesa con nosotros a Fernando Botín, que es vicepresidente de Recursos Humanos y Comunicación de Cogenes España. Él es licenciado en Ciencias Biológicas por la Compotente de Madrid y tiene un máster en Recursos Humanos y Comunicación. Además, ha recibido varios premios de Recursos Humanos y forma parte de diversos patronatos y asociaciones. Luego, tenemos en la mesa también a Laura Rodríguez, responsable del programa Estela de la Fundación Síndrome de Down, ella es técnico en Integración Social y diplomada en Magisterio de Educación Especial y desde el año 2009 está trabajando en la Fundación Síndrome de Down en Madrid. Y por último, en la mesa nos acompaña Mar Muñoz András, actualmente director general del Centro Especial de Empleo Ibergrupo y Fundación Juan XXIII. Desde hace 8 años llegó... Perdón, sí, lo dije bien. Bueno, pues nada, os dije bien. Vale. Si meto las patas me las decís. Pues director general general, director general general, director general general general, ¿no? Vale, pues nada, vale. Vamos a... Nada, sin más dilataciones, damos comienzo a la mesa redonda. Ahora tenemos entre 5 y 7 minutos y luego habrá un turno de intervenciones, de preguntas. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Intentaremos cumplir con el horario 5 o 7 minutos. Vamos a ver si somos capaces de contar todo eso que queremos en tan poco espacio de tiempo. En primer lugar, permítanme solo unos segundos para agradecer a la Fundación MAFRE y a Fernando Garrido y a todo el equipo su amable invitación para poder estar hoy en esta jornada y poder contarles a todos ustedes las cosas que desde hace ya más de 20 años, casi 25, el año que viene, venimos haciendo desde la Fundación 11 en relación con los programas de empleo y formación. Quiero contarles inicialmente un poco las cosas que es la Fundación 11, un poco en telegrama. La Fundación 11 se crea en el año 1988 a iniciativa del Consejo General de la ONCE, que todos ustedes conocen, y como un compromiso de solidaridad de los ciegos españoles con los demás colectivos de personas con discapacidad. En su patronato actualmente se integran, además de la propia ONCE, las principales organizaciones representativas de cada tipo de discapacidad y el Comité también español de representantes de personas con discapacidad, el CERMI y la propia Administración. El objetivo fundamental de la Fundación 11 es la plena inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, fundamentalmente a través de dos grandes objetivos o subobjetivos, que son su integración en el mercado laboral, es decir, a través del empleo, a través del trabajo, y favoreciendo la accesibilidad en su acepción más universal. Entraré ahora a contar un poco una de las partes fundamentales, como decíamos, uno de los objetivos fundamentales de la Fundación es la integración social a través del empleo, y para ello la Fundación 11 constituyó una entidad sin ánimo de lucro, que somos FSC Inserta, una entidad que es 100% de la Fundación 11, y que nos dedicamos a eso, a desarrollar los programas de empleo y formación. Actualmente, FSC Inserta está gestionando un proyecto cofinanciado por la Fundación 11 y el Fondo Social Europeo, cuyo nombre es Portalento. Luego diremos un poco también el porqué de ese nombre. Es fruto también de este proyecto de la renovada confianza que ha puesto en la Fundación 11 las entidades, en este caso del Fondo Social Europeo, tras la experiencia tan exitosa que se ha venido manteniendo en el desarrollo de este tipo de programas desde el año 98. Por tanto, presentarnos como la entidad FSC Inserta es la entidad que gestiona los programas de empleo y formación de la Fundación 11 y, en este caso, encargada también de gestionar el programa Portalento, un programa que en principio, y según este nuevo periodo de programación de fondos, se va a extender hasta el año 2015. Bien, actualmente, hacer también una pasada rápida sobre quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos y cuáles son objetivos fundamentales de FSC Inserta, de la Fundación 11, en materia de empleo. Bueno, realmente, FSC Inserta actualmente reúne a un equipo de profesionales expertos en la gestión de recursos humanos en la intermediación laboral y en la asistencia y mejora de las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad. Uno de los elementos fundamentales que también nos planteamos en FSC Inserta es que para desarrollar este tipo de programas hay algo que también es muy importante y es hacerlo desde el ejemplo. Nosotros hacemos programas de empleo y formación para personas con discapacidad con personas con discapacidad. Eso nos ha llevado a que actualmente la plantilla, por ejemplo, de FSC Inserta está compuesta en más de un 80% de personas con discapacidad y, además, también más del 60% de la plantilla son mujeres. ¿Cuál es el objetivo fundamental que nos planteamos? Pues es ofrecer al empresario responsable, profesionales con talento, acordes a sus necesidades, a través de análisis precisos, individualizados de lo que es el perfil profesional de cada persona y el puesto al que lo vamos a mandar, lo vamos a insertar. Estamos actualmente organizados y representados prácticamente en la totalidad del territorio español. Tenemos sede en todas las comunidades autónomas, en la ciudad autónoma de Melilla y atendemos en el resto, en lo que es la Península Ibérica, atendemos todas las comunidades autónomas, más de 37 centros de trabajo. Contarles también brevemente en qué consiste nuestra actividad, cómo hacemos, cómo desarrollamos el programa de empleo y formación. Bueno, por entenderlo de alguna manera voy a intentar dividirlo en cuatro grandes actuaciones. La primera de ellas son actuaciones que van dirigidas, digamos, lo que es el núcleo central del desarrollo de un itinerario de inserción laboral para personas con discapacidad. Este núcleo central de actuaciones son aquellas que van dirigidas directamente a destinatarios, a personas demandantes de empleo con discapacidad y a empresas. ¿En qué consiste básicamente el desarrollo de estas actuaciones? Bueno, en relación con el demandante, uno de los aspectos fundamentales son los procesos también, activar los procesos de captación. Sabemos que actualmente la tasa de actividad de las personas con discapacidad en España está en el entorno del 35-36%, lo que es prácticamente menos de la mitad de la población general que está en el entorno del 76%. Esto es uno de los graves hándicaps que tienen las personas con discapacidad, su baja tasa de actividad. Con lo cual, el atraer a las personas al mercado laboral es un elemento fundamental y el desarrollo de actuaciones para atraer a esas personas al mercado laboral. Una vez que las personas ya conocen nuestro proyecto, hay otro elemento que para nosotros ha sido básico a la hora del desarrollo del programa y es el conocimiento de las personas. Todas y cada una de las personas que hoy forman parte de la bolsa de empleo de FSC Inserta, más de 170.000 personas actualmente en toda España, todas y cada una, decía, han tenido con un técnico especializado una entrevista en profundidad de más de una hora de duración. A todas ellas les hemos hecho un diagnóstico ocupacional y con todas estas personas hemos pactado personalmente un plan personalizado de empleo y formación. Esto para nosotros era un tema fundamental. El conocimiento profundo de la persona, de sus circunstancias y también de la parte de orientación que nuestros expertos profesionales podían darles para mejorar sus posibilidades de empleo. En paralelo también hacemos más cosas. Y es el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad. En la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, desarrollamos también, básicamente, cursos de formación para el empleo, talleres de mejora de la empleabilidad, clubs de empleo, en definitiva, algunas actuaciones que permitan mejorar la empleabilidad del colectivo, teniendo en cuenta que uno de los, también, otro de los elementos fundamentales que ha caracterizado habitualmente al colectivo de personas con discapacidad es su dificultad para el acceso a la formación, en muchos casos, por lo que necesitan, pues, ese impulso añadido, ¿no?, de formativo. Todo esto, que creemos que es mucho, no serviría para nada. No serviría para nada si nosotros estuviésemos trabajando la otra gran línea fundamental del empleo, y es el trabajo con empresas. Aprendimos pronto que, de igual manera que tutelábamos muchísimo el trabajo que hacíamos con las personas demandantes de empleo con discapacidad, el otro elemento fundamental era tutelar también el trabajo que hacíamos con empresas. Es verdad que queda mucho por hacer en este terreno de sensibilización y de convencer a las empresas de la necesidad y de la viabilidad económica y la rentabilidad económica y social de contratar a personas con discapacidad. Pero también tenemos que ser conscientes que era muy importante poder acompañar y acompañar a las empresas en todo ese proceso para que se sintieran más seguras. En definitiva, ¿qué es lo que nosotros ofrecemos? Pues, también, todo un proceso de acompañamiento a las empresas que va desde un análisis, identificación y análisis de puestos de trabajo en su compañía, hacer procesos de preselección para aquellos empleos que tengan que cubrir, aquellas ofertas de empleo que se identifiquen, hacer un proceso de asesoramiento sobre cuáles son las ventajas económicas y sociales de contratar a personas con discapacidad, aconsejarles también sobre cuál es todo el proceso de contratación, etc., de incorporación al puesto de trabajo. En definitiva, hacer una consultoría lo más pegada posible a las empresas. El resultado final, pues, evidentemente, es casar la oferta y la demanda, casar esa necesidad que tienen las empresas con alguno de los perfiles de los candidatos que tenemos. Decía que ese era el núcleo central del itinerario y hablaré ahora de algunas otras actuaciones, porque cuando hablamos de empleo no solamente hablamos de creación de empleo por cuenta ajena, sino que también hay otras posibilidades de empleo que también contemplamos dentro del proyecto. Básicamente, apunto ahí algunas, y lo haré rápido por intentar cumplir con el tiempo, hablamos desde todo el desarrollo de un programa destinado al fomento de emprendedores, al apoyo a la creación de empresas en el marco de la economía social y de los centros especiales de empleo, la realización de proyectos singulares, alguna iniciativa de empleo con apoyo, la formación de agentes, etc. El tercer paquete de actuaciones serían los estudios, estudios, investigaciones y evaluaciones. Uno de los elementos fundamentales para poder poner en marcha una estrategia para dirigirnos al colectivo de demandantes y empresas es tener también un conocimiento de cuál es la realidad sociolaboral del colectivo, hacer estudios en ese sentido, y también estudios sobre la realidad del mercado de trabajo, más en tiempos como este, en los tan cambiantes. Por último, el otro gran paquete de medidas es aquellas que tienen que ver con la difusión y comunicación, elemento fundamental, como pueden ustedes imaginarse también, y elemento transversal a todo el proyecto. Es importante dar a conocer la aplicabilidad de este programa, como una buena práctica de intervención para el colectivo de personas con discapacidad. Es importante también informar y sensibilizar a través de estas actuaciones a los agentes económicos y sociales en general para fomentar la implicación del tejido empresarial en estos proyectos de inserción laboral. También porque nos interesa, a través de estos proyectos, ofrecer al colectivo de personas con discapacidad información sobre cuáles son los recursos disponibles en el marco de este programa, darnos a conocer, para activar a las personas, como decíamos anteriormente. Y de esta manera, incidir de forma directa o indirecta para que se incorporen al mercado de trabajo. Algunas cifras para que podamos visionar un poco en qué se concreta este proyecto. Bueno, pues en los últimos tres años, en plena crisis económica, pues la verdad es que los resultados son... Bueno, pues yo creemos que buenos, estamos contentos. Hemos atendido a más de 57.000 personas en los últimos tres años. Hemos formado a casi 15.000 alumnos. Y en los últimos tres años, pues más de 12.000 personas con discapacidad han conseguido un empleo a través del programa Por Talento. Y para darles algunos... Iba a explicarles brevemente en qué consiste el programa INSERTA. Voy a ser breve porque ya voy mal de tiempo, de los siete minutos. Dejo esta... Dejo esta diapositiva puesta y lo explico brevemente. Dentro de todo este proyecto, sí quería hacer referencia a que para nosotros era importante también el desarrollo de algún programa emblemático que permitiese trabar alianzas estratégicas también desde la Fundación ONCE con las principales empresas de este país. Con las principales empresas que nos deben de servir como prescriptores, porque su sensibilidad en relación con estos temas son muy importantes, y que nos deben de servir también como prescriptores para el resto de la sociedad y para dar a conocer un proyecto como este. Así trabamos un programa que se llama Programa INSERTA. Tengo la suerte de que está aquí Fernando conmigo, que forma parte de este programa. Ahí está Capgemini. Seguro que en la sala hay algún otro representante también de alguna empresa que forman parte de este proyecto. Son muchas las empresas, ahí se ven las más importantes que están con nosotros, que forman este programa y que colaboran con la Fundación ONCE, porque son amigos del proyecto, son empresas que se han comprometido en la inserción laboral de personas con discapacidad con nosotros, y que además hemos trabado una alianza estratégica que nos permite poder contar también a la sociedad en general que eso es viable, que eso es posible desde el punto de vista empresarial, que es rentable, y no solamente económicamente, que también, sino también socialmente. Espero no haber sobrepasado mucho el tiempo y quedo a su disposición y muchísimas gracias. Bueno, por establecer un orden en la mesa, ahora si os parece bien hablar la señora o señorita Laura Rodríguez, y luego si os parece bien hablará Francisco, y luego para cerrar la mesa... Y luego para cerrar la mesa hablará Manuel Muñoz. Cuando lo quieras. Bueno, gracias Daniel por lo de señorita, eso te lo agradezco, y daros los buenos días a todos y a todas, a la Fundación MAFRE por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas, y poder así presentaros el proyecto Estela. El proyecto Estela es una iniciativa promovida por la Fundación Síndrome de Down de Madrid, desde el año 1995 desarrollamos nuestra actividad, y su misión es la incorporación de personas con síndrome de Down y otro tipo de discapacidad intelectual al entorno normalizado de trabajo, como vía para su plena integración en nuestra sociedad. Esta inserción de personas al mercado ordinario se realiza a través de la metodología del empleo con apoyo. Hace 17 años, y nos remontamos en el tiempo, nos planteábamos este proyecto como un punto en el que acercar dos realidades que por aquel entonces estaban bastante separadas. Me alegra ver que cada vez nos acercamos más y que se generan proyectos como el presentado hoy y todos nos sumamos a un mismo barco. Entre los objetivos que se planteaba en inicio el proyecto Estela y que se continúan desarrollando desde la Fundación, se encuentra la formación de personas con discapacidad intelectual, una formación dirigida al empleo, que nos ayude a potenciar el desarrollo personal y profesional de estos futuros trabajadores, que nos permita promover nuevas oportunidades en el mercado de trabajo, ofreciendo trabajadores capacitados y preparados para asumir esos puestos de trabajo, proporcionar al entorno empresarial un servicio de no solo formación, sino selección de candidatos a cubrir esos puestos y colocación, proporcionar una estructura de apoyo a las familias, se ha hablado antes de ello y luego incidiré un poquito más, así como impulsar la RSC generando un cambio de actitud no solo en las empresas, sino que ese cambio de actitud se revierta a toda la sociedad. Entre los ámbitos de actuación a los que se dirige el proyecto Estela no solo están las personas con discapacidad intelectual, que en este caso serían adultos que vivan en la Comunidad de Madrid y que estén motivados y con deseos de trabajar en la empresa ordinaria, sino también a empresas que apuestan por una gestión innovadora y solidaria comprometida con nuestra sociedad. Sin olvidar nunca a las familias, hablábamos antes del factor de sobreprotección y demás, pensamos que es algo muy importante a trabajar y por eso lo tenemos en cuenta como un factor de gran relevancia por lo que supone en cuanto a la promoción personal, social y laboral de estas personas. El empleo con apoyo, que os hablaba antes y que a lo largo de la mañana se ha hablado bastante, es un sistema estructurado y sistemático de entrenamiento en el puesto real de trabajo. Esa formación se realiza en la propia empresa sobre las tareas que se han determinado, que realice la persona que se incorpora. permite a la persona con discapacidad intelectual adquirir, por tanto, destrezas, habilidades y conocimientos que corresponden a ese tipo de trabajo que va a desarrollar en concreto. La figura del preparador laboral, vinculada a esta metodología, ya que es el profesional que se va a encargar de proporcionar esos apoyos y proporcionar esos apoyos no solo a la persona con discapacidad, sino a la empresa. Y no a la empresa solo a un nivel directivo, sino con los compañeros. Se trata de que todo este entrenamiento se haga a pie de campo y las personas que van a trabajar de forma directa con la persona incorporada tengan un pleno conocimiento sobre cómo funciona y de qué va todo esto. El proyecto Estela se estructura en cuatro fases principales. Una fase de capacitación sociolaboral, consideramos que nuestros trabajadores tienen que estar formados, no entendemos otra forma de lanzarlos al medio laboral. Creo que es algo que hacemos todos, todos nos formamos para trabajar y ellos, por tanto, hacen lo mismo. Desde esta estructura formativa, procuramos dotar al alumno, al futuro trabajador, vamos a llamarlo así, mucho mejor, de las habilidades personales y sociales básicas que le permitan afrontar con éxito ese puesto de trabajo. Ahora mismo contamos con un grupo de 22 personas en periodo formativo. Es un grupo importante para nosotros y ellos se están preparando en este momento para salir al mercado laboral. Esperamos que en breve. Como podéis observar, a pesar de ser la Fundación Síndrome de Down, y ya lo he comentado antes, no solo trabajamos con personas con síndrome de Down, sino que trabajamos con otro tipo de discapacidades intelectuales, de ahí que veamos la diferencia. La segunda fase corresponde al momento en el que el trabajador se incorpora a la empresa. Evidentemente, paralelo a la formación de los trabajadores, hay un proceso de captación de puestos de trabajo, hay una labor dirigida a las empresas, pero una vez que se ha conseguido ese puesto de trabajo, se localiza al candidato ideal para cubrirlo, se presenta a la empresa e inicia ese proceso de inserción. El entrenamiento, como he dicho, es desarrollado por el preparador laboral, se ha hablado antes de ello, hemos visto un vídeo, yo creo que queda suficientemente claro cuál es la labor ahí. Entre los perfiles profesionales que desempeñan los trabajadores que tenemos actualmente incorporados en las empresas, se puede observar que destaca con diferencia el perfil de auxiliar de oficina. Es una demanda actual de las empresas, digamos que de alguna forma esos son los puestos que más se están ofertando, pero no son los únicos. Debemos de abrir miras y observar que tenemos auxiliares de comercio, de tienda, mozos de almacén, auxiliares de laboratorio, ayudantes de producto, hay una gran variedad y creo que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al tipo de contratos, se observa un alto porcentaje de contratos indefinidos. Esto es algo que valoramos mucho desde el proyecto y creo que es algo a destacar, ya que refleja el esfuerzo, por todas las partes que estamos en esto, por procurar estabilidad en el empleo. Es algo que nos preocupa a todos y en estos casos, y sobre todo cuando se trata de un proceso tan elaborado y que requiere tantos esfuerzos, nos parece importante conseguir esa estabilidad y ese mantenimiento en el puesto de trabajo. Después de la fase de entrenamiento, propia de la inserción, y donde se han proporcionado los apoyos oportunos, se procede a una retirada progresiva de esos apoyos, teniendo en cuenta la autonomía que va adquiriendo el trabajador, no solo en la realización de sus tareas, sino en las relaciones laborales que establece dentro de la empresa. El objetivo principal del empleo con apoyo es conseguir que las personas con discapacidad intelectual se integren y realicen su labor de forma autónoma. De esta forma se realiza esa retirada de apoyo llegando a una fase de seguimiento a largo plazo donde el trabajador efectivamente realiza sus tareas sin necesidad del preparador laboral, pero sí existe un contacto que se mantiene durante toda la vigencia del contrato dirigido no solo a cubrir las necesidades que puedan surgir desde la persona con discapacidad intelectual, sino también desde la empresa. Cambios de tareas, cambios de ubicación, cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo para darle continuidad a ese puesto de trabajo y a que se produzca ese mantenimiento del que hablábamos. Y por último, se encuentra la fase de formación permanente. Todos los trabajadores incorporados a través del proyecto Estela participan de una formación que se simultánea a esa incorporación al puesto de trabajo, cuyo objetivo es conseguir el mantenimiento y no solo se habla de cuestiones laborales o de qué es lo que ocurre en las empresas, sino que además se intenta incorporar otros contenidos que consideramos esenciales cuando una persona se incorpora a un puesto de trabajo. Cuando un trabajador con discapacidad intelectual se incorpora a un puesto de trabajo, surgen nuevas necesidades y desde esta formación intentamos cubrirlas. Las empresas que colaboran con el proyecto Estela han apostado por la contratación de trabajadores con discapacidad intelectual y en esa apuesta han recibido el apoyo técnico y asesoramiento permanente desde el proyecto. ¿En qué cuestiones? En los análisis de puestos de trabajo a cubrir. Algunas empresas llegan y nos plantean la fabulosa idea de incorporar una persona en su plantilla pero no tienen muy claro de qué forma ni de qué modo hacerlo. Ahí estamos nosotros para detectar esas tareas de las que se han hablado antes. Quizás no existe un puesto establecido, ayudamos a establecerlo. Hacer una selección del candidato más idóneo. Dependiendo de la empresa se hacen preselecciones o directamente la selección del candidato ideal a cubrir el puesto. Información sobre modalidades de contratación, asesoramiento sobre el proceso de incorporación y, como hemos hablado antes, la parte de seguimiento que se mantiene durante toda la vigencia del contrato. En cuanto a los beneficios para la empresa, aparte de que mejora la imagen no solo externa sino también la dinámica interna de la propia empresa que es algo que ya hemos tratado, observamos la resignación eficiente que se hace de tareas. Puestos que pueden ser cubiertos por personas con discapacidad intelectual y que hasta ahora no estaba siendo así. Vamos a ver de qué forma podemos entrar nosotros en esas empresas y este es nuestro objetivo. La contratación de personas preparadas y motivadas es algo que hemos visto aquí perfectamente. el cumplimiento de la legislación vigente, reducción de costes de contratación y esto es algo que nos valemos de ello y por lo tanto también hay que plantearlo. Costes de formación, selección y soporte por cuenta del proyecto Estela. Nosotros nos encargamos de hacer esa formación del trabajador y la empresa en principio no tiene que encargarse de ese aspecto sino colaborar. y por otro lado ser miembro del Club de Empresarios Estela. El Club de Empresarios Estela surge en el año 2000 y va dirigido a empresas que apuestan por una gestión de personal innovadora, solidaria y comprometida con la sociedad. Digamos que todas las empresas que colaboran con el proyecto pasan a formar parte de este club con la intención y el objetivo de difundir lo máximo posible estas experiencias y permitir una futura reproducción en otras empresas. Sus objetivos, fomentar la integración laboral de personas con discapacidad intelectual, de esta forma que os cuento, buscar empresas que colaboren en la financiación del proyecto y toda la difusión. Es decir, que tenemos como presidente del club al actual presidente del CEIM, Arturo Fernández. Y bueno, aquí recogemos, igual que ha hecho el compañero, las empresas que actualmente han contratado trabajadores con discapacidad intelectual a través del proyecto y empresas que colaboran con nosotros. Y no sé cómo vamos de tiempo. Complicado. Bueno, aquí había un repertorio de fotos con experiencias que hemos desarrollado en estos años, pero bueno, lo dejamos aquí y damos paso a Mar. Muchas gracias. Bueno, yo tenía pensado eso, pero no ir abriendo las mesas, entonces si te parece mal, tú cierras las mesas ya que empezamos por aquí. Pues nada, tiene la palabra el señor. El señor está dando relinquen, cuando quiera. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí con nosotros. Gracias a Fundación MAFRE por invitarnos. También gracias especialmente a Sonia Fernández de Telefónica, que literalmente nos ha cedido su puesto, digo literalmente porque yo obviamente no soy Sonia Fernández. Soy Fernando Relinque, vicepresidente de Capgemini y responsable de Recursos Humanos y Comunicación. Capgemini, para quienes no lo conozcáis, es uno de los líderes mundiales en consultoría de negocios y tecnologías de información. Estamos presentes en todo el mundo prácticamente con una plantilla de alrededor de 120.000 empleados, o sea, en España con una plantilla de alrededor de 4.000, 4.000 y un poco más. Y os agradezco la invitación porque estamos entusiasmados de participar con profesionales como los que hay en esta mesa y como los que hay en esta sala, en promover algo que para nosotros es muy importante, en promover la inserción de la discapacidad de una forma sostenible en las empresas. Y me gustaría romper paradigmas en lo que es nuestra presentación. Primero, el primero ya lo he roto, no soy Sonia, soy Fernando. El segundo, lo habéis roto alguno de vosotros hablando de, Daniel también lo ha dicho en la mesa, de diversidad en vez de discapacidad. Yo creo que algunos de los asistentes en las ponencias anteriores también lo habéis comentado. Tenemos que fijarnos en las capacidades de las personas. Obviamente, si nos fijamos en lo que no somos capaces de hacer todos nosotros, de alguna manera seríamos identificados como con alguna discapacidad. No somos saltadores de pértiga, no somos perfectos bilingües, no somos discapacitados en muchos sentidos. Nosotros lo que pretendemos es ver, ir más allá y ver las capacidades de las personas que pueden servir a nuestras organizaciones de una forma sostenible. Estamos hablando de que no hay que hacer un esfuerzo generoso ni caritativo, sino simplemente hay que ser inteligente y hay que poner al servicio de cada una de nuestras organizaciones los mejores recursos. Y ese es el planteamiento que desde la dirección de Capgemini nosotros tenemos. Si me dejáis el… No hay nada interesante detrás, pero bueno, porque acompaña, ¿no? Fundamentalmente, nosotros entendemos la… Nuestra estrategia ha sido siempre buscar el talento. Y en la estrategia de crecimiento de Capgemini lo que queríamos era acompañarla con los mejores recursos. Y curiosamente, y cuando nosotros nos planteamos de qué forma podíamos encontrar los recursos que nuestra organización necesitaba, vimos que había determinadas bolsas de empleo que pasaban desapercibidas o que, de alguna manera, si me permitís, que eran discriminadas. Nosotros entendíamos que dentro del mundo de la discapacidad había personas que eran perfectamente capaces para desarrollar lo que era nuestra organización. No reconocemos la discapacidad. Entendemos que es una circunstancia personal y la entendemos como diversidad. Daniel antes me ha presentado como biólogo de estudios y lo soy. Y creo que la diversidad mejora siempre la especie, desde luego, la cultura y las organizaciones. Y en eso estamos. A través de lo que son los valores de nuestra compañía, que los tenéis ahí detrás, honestidad, espíritu emprendedor, confianza, libertad, espíritu de equipo, sencillez y diversión, está algo que es muy importante y es la diversidad. Y es en la que nosotros nos hemos basado para poder integrar dentro de nuestra organización el talento que estaba en otros sitios y que, de alguna manera, no eran capaces otras organizaciones de ver. Antes, Paco ha estado hablando de lo que es el Acuerdo Inserta. Afortunadamente, hemos tenido durante este trayecto muchos profesionales que nos han ayudado a entender y a comprender el mundo de la discapacidad. Y desde 1998, que nosotros firmamos con la Fundación ONCE un Acuerdo Inserta, venimos trabajando en que nuestra organización sea capaz de encontrar ese talento a través de distintas fundaciones, como estáis viendo en la pantalla. Hemos participado en toda clase de eventos, en formación, en eventos de selección, en programas de sensibilización, en programas de voluntariado con distintas organizaciones, porque al final lo que pretendemos es incorporar a nuestra organización son personas que dan el mismo trabajo que estamos haciendo nosotros. No adaptamos puestos de trabajo a un perfil determinado, sino que damos la oportunidad de tratar con la misma igualdad de oportunidades a las personas que tienen una diversidad funcional. Al final, queremos aprovechar lo que entendemos que tenemos nosotros como ventaja o lo calificamos como valores. Nuestra organización es capaz de enseñar y de formar en tiempos muy cortos. Es lo que hacemos apoyando a nuestros clientes. Tenemos una capacidad de crecimiento. Esa hay una demanda dentro de lo que es nuestro sector. Ahora, en estos momentos, incluso todavía somos un vector de inserción laboral de personas dentro de nuestro sector. Permitimos, además, a través de nuestra formación, independientemente de que se integren en nuestra plantilla, por lo menos integrar en el mundo laboral a las personas con discapacidad que acceden a lo que son nuestros programas de selección. Y, al final, les damos unas oportunidades que sean las mismas que tendrían nuestros profesionales. Movilidad geográfica, igualdad de oportunidades. Es difícil encontrar, muchas veces, porque lo que falta es una formación anterior, es difícil encontrar perfiles que puedan adaptarse al trabajo que nosotros hacemos. Por eso, digamos, es un reto que seguimos afrontando día a día en nuestra organización. En este momento, en una plantilla de alrededor de 4.000 personas, tenemos un 1,46% de personas contratadas con discapacidad. También, como reflejan las estadísticas que otros ponentes han presentado, esa proporción es menor por género. Las mujeres con discapacidad están menos presentes de lo que sería en nuestra plantilla. En nuestra plantilla tenemos un 33% de mujeres. Las personas con discapacidad de sexo femenino están en un porcentaje menor. Esto es uno de los problemas que también se han comentado encima de la mesa, se han puesto encima de la mesa. Al final, nosotros queremos que las personas que incorporamos a nuestra organización sean capaces de hacer el mismo trabajo que cualquiera de nuestros profesionales. Este es un ejemplo de lo que es nuestra plantilla. En pantalla es la pirámide de todos nuestros puestos de trabajo, desde los consultores junior que acceden a nuestra organización sin experiencia hasta vicepresidentes. Y, como veis, esas personas con discapacidad están reflejadas en todos los niveles de nuestra organización. Es más, en algunos casos, independientemente de las discapacidades sobrevenidas, no son obice para que la gente pueda seguir promocionando y desarrollando su carrera profesional. Tenéis otra de las cosas que hemos comentado. Es la, digamos, la lealtad que las personas con discapacidad es por la oportunidad, fundamentalmente porque también, lo hemos comentado, tiene otros valores de compromiso. Tienen mucha más presencia dentro de las organizaciones y son personas más duraderas dentro de lo que es la carrera profesional. Estáis viendo que la mayoría de nuestros profesionales tienen más de cinco años de antigüedad de nuestra organización cuando sabes también que en el mundo de la consultoría la antigüedad no suele ser muy alta. Y dentro de nuestra organización y haciendo el mismo trabajo que hace cualquier profesional, cualquier consultor, cualquier jefe de proyecto, cualquier analista, cualquier programador, estamos dando albergue a cualquier tipo de discapacidad. Estáis viendo que están presentes desde las más benignas a las más profundas, pero al final hemos podido demostrar a nuestra organización y a nuestros clientes que somos capaces de hacerlo juntos. Yo terminaría porque estoy yendo de tiempo con dónde estamos ahora y cuál es el último proyecto que tenemos entre manos. Nosotros creo que hemos sido capaces de demostrarnos internamente como organización que somos capaces de incluir sosteniblemente personas discapacitadas dentro de la organización. Nuestro reto es incluir y trasladar a nuestra red de negocios esa responsabilidad. Es a partir de lo que es la gestión de la prevención de riesgos laborales en nuestro proyecto que estamos lanzando en este momento es hacer una evaluación de puestos de riesgos en las que puedan ser admitidas las discapacidades visuales, auditivas y motoras y que cualquier puesto de nuestra organización esté adaptado a cualquiera de estas discapacidades. En la coordinación de actividades con nuestros clientes lo que vamos a hacer es promover esa inserción de estas discapacidades dentro de esa red de negocios, dentro de nuestros clientes e incluso dentro de nuestros proveedores. En nuestras instalaciones tenemos implans de agencias de viajes, de mensajería y al tener preparado todos nuestros puestos y al coordinar nuestras actividades de prevención de riesgos con la de nuestros clientes y proveedores lo que queremos hacer es facilitarles la posibilidad de que empleados suyos o empleados nuestros con discapacidad sean capaces de desarrollar en las mismas condiciones ese puesto de trabajo. Era lo que quería contaros, era lo que quería trasladaros. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, y para cerrar la mesa luego abriremos un turno de preguntas para cerrar la mesa tenemos a Mar del Muñoz. Cuando quieras, Mar. Buenos días a todos por venir y sobre todo muchas gracias a Fundación MAFRE por invitarnos. El objetivo de la Fundación Juan XXIII desde hace 45 años es la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual. Abarcamos todos los niveles de cociente intelectual con personas mayores de 18 años. Al ser personas mayores de 18 años como ya sabéis todos lo que les dignifica es el trabajo y aquí trabajamos todos. Tenemos un centro de día para personas más gravemente afectadas con movilidad reducida tenemos 53 usuarios y alternamos clases asistenciales como logopedia, fisioterapia, con trabajo. Luego tenemos un centro ocupacional con 175 usuarios donde alternamos clases de formación sobre todo para luego poder entrar en una empresa ordinaria a trabajar o bien que puedan trabajar formándose en nuestros centros especiales de empleo. Para ello tenemos una escuela de formación permanente que es como un instituto que después de las clases las personas dentro de la Fundación Juan XXIII y también fuera de la Fundación pueden venir y beneficiarse de esos cursos que es un proyecto que patrocinó la Fundación MAFRE hace cinco años. Y luego ya tenemos nuestros siete centros especiales de empleo donde tenemos 167 empleados. Un centro especial de empleo como ya sabéis todos es una empresa como otra cualquiera que da servicio, calidad, precio, rigor y profesionalidad con la peculiaridad de que más del 70% tienen que ser son personas con discapacidad con todo tipo de discapacidad. Nuestros centros especiales de empleo como ya os he dicho con 167 trabajadores por ahora y con una sola ilusión la integración e ir creciendo. En nuestro centro especial de empleo empezamos con el marketing directo hace 25 años. poco a poco hemos ido creciendo y viendo las necesidades que tenía el mercado y hemos ampliado a siete líneas de actividad siete centros especiales de empleo más. Nuestra máxima como os he comentado al principio es la discapacidad intelectual pero poco a poco hemos ido integrando todo tipo de discapacidades por la demanda de las líneas y hemos aumentado estas actividades y todo tipo de discapacidades como física sensorial u orgánica. Como la calidad es muy importante como ya os he comentado antes el año pasado nos concedieron el certificado por AENOR de la calidad de todas nuestras actividades la implantación de sistemas de gestión se implantó en nueve meses o sea que no estábamos mal del todo nos la concedieron en nueve meses a todas las líneas auditorías internas y externas de evaluación del sistema. Seguimos creciendo estos son nuestros recursos humanos ahora mismo como ya os he comentado tenemos 167 personas en todas nuestras actividades en todos nuestros 7 centros especiales de empleo este último año hemos creado 30 puestos más con lo cual ha sido un incremento del 21% tenemos cerca del 85% en nuestros centros especiales de empleo de personas con todo tipo de discapacidad y estos son nuestros 7 centros especiales de empleo un presente cargado de buenas noticias y un futuro lleno de buenas expectativas y sobre todo de crecimiento empezamos hace 25 años con el marketing directo que es personalización manipulado y envío de mailings uno de nuestros principales clientes desde hace mucho tiempo es la empresa MAFRE nosotros manipulamos todos los welcome pack de MAFRE para luego distribuirlos y almacenarlos tenemos Ibermanip que es un centro especial de empleo de todo tipo de manipulados industriales tenemos gestión documental que es guardia custodia digitalización y destrucción de documentos tenemos regalo promocional que son regalos tanto promocional como regalo solidario realizado realizado por nuestras personas del centro ocupacional que actúan como proveedores de nuestro centro especial de empleo IberGIF tenemos Iberlogic que es logística distribución preparación de pedidos y transportes de mercancías tenemos Iberservice que es estamos especializados en hacer procesos de selección para personas con discapacidad que nos solicitan las empresas y también enclaves laborales y luego por fin tenemos nuestro catering de la fundación donde damos desayunos almuerzos y servicios especiales para evento tanto en nuestras propias salas que alquilamos a las empresas que las solicitan como fuera de nuestras instalaciones luego también damos servicio de comedores a colectividades y bueno esto es nuestros siete centros especiales de empleo Ibergrupo estaba oyéndoles ahora y después de la intervención de Álvaro a lo largo de la jornada y del último debate entre centros especiales de empleo y empleo ordinario bueno nosotros hemos presentado y aquí el programa Juntos Somos Capaces es el modelo en el que queremos el modelo de integración en la empresa ordinaria con el apoyo necesario para que puedan desarrollar sus funciones sus tareas de la forma más normal posible ese es el modelo en el que Fundación Maffre cree y es el modelo que vamos a apoyar existen otros modelos por supuesto hemos visto el caso de Capgemini como empresa socialmente responsable que lo que está haciendo es impulsar la integración en sus colaboradores en sus proveedores en sus clientes hemos visto el caso de FST que difícil de pronunciar inserta con otro modelo hemos visto el caso del centro especial de empleo Juan 23 hemos utilizado el caso de Juan 23 porque sabéis los datos de centros especiales de empleo de los últimos años ya habéis visto que más del 20% han tenido que cerrar que un centro especial de empleo crezca en un escenario como este es algo absolutamente atípico entonces también los centros especiales de empleo son viables son viables si están orientados al mercado si están orientados a una cuenta de resultados rentable no son viables los que han vivido y viven de las subvenciones ¿de acuerdo? eso es todo lo que tenía que decir para clausurar por mi parte la jornada a mí lo que me gustaría es que todos vosotros hoy os quedárais en primer lugar con el caso de Álvaro que yo creo que a todos nos ha llegado al corazón si no hubiera empresas como el Grupo Vadillo no existirían casos como el de Álvaro y en eso es en lo que vamos a tratar de trabajar nosotros en impulsar casos como el del Grupo Vadillo casos como el de OH Hoteles y tratar de que las empresas crean de verdad en estas personas hoy Álvaro nos ha dado una lección a todos nosotros creo que es fundamental llegar a la sociedad con mensajes como este con personas como esta pero hay otra cosa que ha pasado desapercibida hoy por la mañana Daniel Rodríguez es la primera vez que preside una mesa en unas jornadas Daniel Rodríguez tiene parálisis cerebral y nosotros colaboramos con Daniel desde hace unos cuantos años creemos en Daniel y hoy le hemos dado contra viento y marea la oportunidad de que presidiera esta mesa como digo por primera vez es muy posible que en muy pocas otras organizaciones bueno no sé si existirá el caso nunca en ninguna jornada bueno nosotros creemos en estas personas da igual como lo llamemos ya sabes que yo soy siempre hablo de discapacidad él habla siempre de diversidad funcional y me echa la bronca al final el lenguaje es tan rico que depende cómo se utilice y cómo utilices el tono sabrás si estás diciendo peyorativamente discapacitado o si estás hablando de esa diversidad funcional que habla él en todo caso él sabe que desde Fundación Mafre creemos en estas personas sean personas con discapacidad o con diversidad funcional creemos en ellos él es el mejor ejemplo hoy y entonces le cedo la palabra para que clausure la jornada muchas gracias a todos por estar hoy aquí muchas gracias nada cuatro pinceradas porque estamos muy cansados todos y queremos quiero recordar un dato que es aplastante son cinco millones de parados en España y concretamente tres millones hay en España hay tres millones de personas con algún tipo de limitación bien física psíquica sensorial esas personas hemos de tener oportunidades para no caer en la exclusión social y sin oportunidades como las que nos da Nafre Conecta o cualquier empresa la situación sería muy clave otra cosa hay un marco que para mí es clave para trabajar la inclusión social y la inclusión laboral en estos próximos años y es la convención de la ONU en materia de discapacidad que España ratificó en el 2008 simplemente y para terminar hay que conseguir entre todos que la persona con diversidad para funcionar tengamos derecho tengamos acceso a una vida independiente porque juntos somos capaces muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias